Chachalé Por ahí dice una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron empuñaladas Ahí entre los esquitales Dicen que en la laguna seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres Cuando ya el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Lucita era de la costa Del charco azul marienes Estera era de Reynosa La madra va de las tres Decía yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Hoy nomás compadre Torín Que bonita noche compadre Que bonita noche Como quieres que esté alegre Si te la llevas contigo En verdad la mereces La mujer que yo más quiero Ese día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invito No me invito No me invito a tu boda Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Por los ojos negros No me invito Igual que en al de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día Al mirarlos algún día Me desean casi llorando No te olvides vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida y se deja No se olvida y se deja De un viejo amor De nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós Un viejo amor El hijo de la leyenda señores Homero Guerrero Lluvio Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Urrucu, Urrucu Le cantaba el pabrito Urrucu, Urrucu Que volviera su vidito Diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cabazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tu brazo Que un día quiso el destino Arcarle un nuevo sendero Se atravesó en su camino Otra mujer con dinero Que le entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada Le ganchó fuera a servir Y al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible oír Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más De la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarlas jamás Le dijimos Que lo salvopimos ¡Gracias!